Yo sé que estás volando bajo Y tú no puedes seguir así No más derrota, no más caída Dame tu mano y levántate Sorrí amigo Jesús, te ama Ábrele mismo tu corazón Él entrará y hará morada Viviendo siempre con el Señor Decídete y a Cristo ven Y por tu fe tendrás perdón Y vivirás feliz con Él Por toda la eternidad Quiero decirte amigo mío Que en Jesucristo hay salvación Si le recibes tendrás ahora La paz perfecta en el corazón Si dentro tu Dios se desvanece Cuando aparece el tentador Decídete y Cristo es poderoso Su breve ayuda a la tentación Decídete y a Cristo ven Y por tu fe tendrás perdón Y vivirás feliz con Él Por toda la eternidad Por toda la eternidad Y vivirás feliz con Él Gracias.